El evento será en español e inglés con interpretación simultánea en ambos idiomas y en portugués. Puedes seleccionar el idioma que desea escuchar haciendo clic en el ícono del mundo en la parte inferior de su pantalla. To choose a language, please click on the world icon at the bottom of the screen. Presidente Claver Carone, adelante. Presidente Claver Carone, adelante. La reactivación económica de la región. Los avances científicos han sido impresionantes en tiempos cortos. Analizando los estudios disponibles sobre los acuerdos de compras anticipadas y el potencial de expansión de estos, desde el BID estimamos que los países de América Latina y Caribe habrán asegurado un número de dosis suficientes para avanzar significativamente en la vacunación de la población durante los próximos 12 a 18 meses. Entendemos que muchos países de la región han firmado acuerdos de compras anticipadas y nosotros también hemos ayudado a algunos países con esos procesos. Pero todos sabemos que el acceso dependerá de la cantidad de vacunas que lleguen a ser autorizadas. Celebramos que al día de hoy varios países hayan arrancado la campaña de vacunación contra el COVID-19. Al mismo tiempo, somos conscientes que tenemos que redoblar los esfuerzos en los próximos meses para ganar la batalla de asegurar un acceso amplio y equitativo a toda la población de la región a estas vacunas seguras y efectivas contra el COVID-19 en los plazos más cortos posibles. A medida que hay más vacunas disponibles y autorizadas para uso, administrar esta dosis se está convirtiendo en un desafío mundial que requiere que los gobiernos de América Latina y el Caribe se preparen exhaustivamente y que estén listos para implementar sus planes nacionales de vacunación. El desafío no es menor y lo sabemos. Por eso desde el BID queremos apoyarlos a todos ustedes para asegurar una implementación exitosa de estos planes y asegurar que se aproveche de forma óptima cada dosis que llegue a la región. Hace algunas semanas anunciamos que estaremos movilizando hasta mil millones de dólares para apoyar en tres áreas principales. La primera es apoyar a los países en la compra de dosis de vacunas mediante los mecanismos multidatelares, materiales como el COVAX, pero también apoyando a los participantes autofinanciados, así como los subsidiados en esta plataforma de compra conjunta o también a través de opciones de compra individuales adoptadas por los países. La segunda es el fortalecimiento institucional en áreas como la revisión de políticas y marcos normativos, políticas de priorización para la asignación de vacunas dentro de cada país, planes operativos y de adquisiciones, actualización de sistemas de información y estrategia de comunicación, entre otras cosas. Y la tercera es el financiamiento para las inversiones necesarias para fortalecer la capacidad de inmunización. Por ejemplo, la cadena de frío, la cadena logística, el financiamiento de los costos operativos asociados con la implementación de los planes nacionales de vacunación contra el COVID-19. Además, desde el BID estamos preparados para entregar apoyo técnico que permita asegurar que los planes nacionales se implementen de manera eficiente y equitativa. Actualmente hemos apoyado ya a siete países en sus planes de adquisición y despliegue de vacunas contra el COVID-19 y esperamos seguir apoyando al resto de la región. Para hablar sobre los avances en los planes de vacunación contra el COVID-19 y los desafíos que hemos visto en la región de los países, hoy me acompañan los ministros de Salud de Argentina, el doctor Ginés González García, de Bahamas, Mr. Renward Wells, de Chile, el doctor Enrique París, del Salvador, el doctor Francisco Alaví Montoya y de Honduras, la licenciada Alba Consuelo Flores Ferrufino. Además, nos acompañan la doctora Patricia García, ex ministra de Salud de Perú y líder en la salud global y profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia, en Lima, Perú, del Departamento de Salud Global de la Universidad de Washington, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Tulane, enseña en todas partes, y del doctor Roberto Tapia Conier, el director general de la Fundación Carlos Slim. Estamos muy honrados de tenerlos a todos ustedes, gracias a todos para acompañarnos. Y ahora, para lo que vinimos, no a escuchar de mí, pero a escuchar de ustedes. Y quisiera comenzar esta conversación escuchando el punto de vista de los ministros y por eso la primera pregunta va a ser para los ministros. Voy a hacerlo en orden alfabética por país, así que comenzaré con Argentina, con el doctor González García y la pregunta que le haré es si en un par de minutos nos podría explicar cuáles son las acciones más importantes que están realizando para iniciar la implementación de los planes de vacunación contra el COVID-19 y cómo el BID los puede ayudar a ustedes. Doctor. Gracias, Mauricio. Un gusto de conocerlo a través de este medio. Espero hacerlo personalmente. Cariños a todos los colegas ministros y pasamos al temario. La primera pregunta. Abordaje interministerial fue la primera cosa que hicimos. Defensa, seguridad interior y las universidades que colaboraron en logística, seguridad, recursos humanos y la articulación con provincias y municipios. No olvidemos que este es un país federal. Los países federales tienen más dificultades que hacer para hacer políticas únicas. Para mí, la principal estrategia coordinada, integral que hemos podido hacer es justamente con todas las provincias hacer el mismo programa. Planes operativos de vacunación hemos hecho junto con las provincias, haciendo una vacunación pública universal y en simultáneo en todo el territorio argentino. Esto es un componente de equidad que fue muy bien visto por toda la población argentina. ¿Cuáles fueron los componentes de la población, de la planificación? Primero que nada, obviamente, cuál era la población objetivo. Después, cuáles eran los puntos de vacunación, cómo hacíamos los equipos de vacunación, vacunadores, registradores, supervisadores, etc. Hicimos pruebas piloto, tomando tiempo para ver cómo era la posibilidad cuando entráramos en régimen con el volumen grande de vacunas. Y, por supuesto, trabajamos en cadena de frío y también, obviamente, en un sistema informático de registro y reporte en tiempo real. Los aspectos regulatorios de la campaña y la comunicación han sido tomados en cuenta con mucha movilización social. Con respecto al BIT, hemos hecho transferencias financieras del programa de redes que financia el BIT a las provincias, condicionado a la planificación integral y oportuna de la campaña de vacunación. Esta transferencia actúa como un incentivo para adoptar estrategias comunes. Y, por supuesto, ¿cuáles son los recursos y las herramientas que aportó la Nación Argentina? Primero, las vacunas y los insumos. Segundo, 10.000 voluntarios a través de un programa. Tercero, 3.500 millones de pesos transferidos a las provincias. Y, por supuesto, capacitación específica que estamos haciendo en todo el país con la de los cursos. Además, el programa de redes con financiación del BIT nos ayudó a financiar la adquisición de la vacuna por el mecanismo COVAX. Ese también ha sido otro de los temas muy concretos. Y ahí, bueno, creo que he contestado toda la primera pregunta en el tiempo que me han dado este distinguido Mauricio, presidente del Banco Interamericano. Muchísimas gracias, doctor. And now we'll continue with the Bahamas. Mr. Wells, the floor is yours. Thank you so much, Mr. President, and it's a wonderful opportunity for us here in the Bahamas to be able to meet with the leadership of the IDB and to my colleague ministers in the region. The reality of the Bahamas is similar to that reality of other countries across the globe. The COVID-19 pandemic has had a significant negative impact on our health, well-being, and our economy as it has on others across the globe. The addition of vaccination to our current health care measures is critical to the recovery of our tourism-based economy in the Bahamas. Achieving herd immunity through a widespread vaccination drive has been widely accepted as the best method of restoring economic activity in our country and around the globe. In September 2020, the government of the Bahamas recognized the imperative of needing to secure early access to vaccinations and became party to a committed purchased agreement with the COVAX facility, with the WHO. This agreement will ensure access of vaccination for 20% of our population as soon as they become available to us, and we're really looking forward to that. The technical team of my ministry here in the country, with guidance and assistance from the Pan American Health Organization, developed a comprehensive national COVAX vaccination strategy plan, which includes the approach to delivering the COVAX-19 vaccine across our archipelago, our islands. In November 2020, the government of the Bahamas approved this strategy and agreed to set aside $4.9 million for its support. This strategy guides our discussions with the IDB and World Bank as to the funding requirements to address our ongoing challenges of our public health care system. These challenges impact our COVID-19 response and making sustainable improvements to the public health system delivery will facilitate our delivery of the COVID-19 vaccine in country. These improvements must necessarily be reflected in resilient infrastructure, policy formulation, health care worker training, and the integration of health information system solutions. Our capacity for vaccine storage has been elevated and we have begun arrangements to procure additional equipment for the ultra-low temperatures to support the cold tea and storage activities. We anticipate this being in place before the end of January. Health care workers, on the other hand, have been prioritized as the first group to receive the COVID-19 vaccine and we are taking the necessary steps to assess the size of this group as well. We are finalizing a tiered approach to ensure that we identify the high-risk groups such as frontline workers, elderly persons, and those with chronical non-communicable diseases as to be our first recipients. We have turned to the IDB for assistance in a number of areas. First, we have used the approved facility to offset the costs associated with the procurement of personal protective equipment and supplies to support the delivery of vaccine and protection of health care workers providing care to persons with COVID-19. Secondly, the facility will support the implementation of the National COVID-19 Vaccine Strategic Plan as discussed and to include expenses associated with contracts, personnel, equipment, training vaccine and vaccine supplies. Additional support has been obtained to improve the health care delivery model through the revision of our policies in country, the introduction of mechanisms and initiatives to strengthen human resources for public health and the enhancement of capacities for monitoring and mitigating against and managing our public health care threats. IDB funding will also support the primary care clinics and COVID-19 modular units enhancement through the improvement of our physical infrastructure, increasing the availability of the point-of-care diagnostic across our islands in the Bahamas and the establishment of a fully resourced training center. Together, these improvements will provide for sustainable response across our 23 major population centers, those islands where public health care workers are attending. Financial support from the IDB has also been sought to assist with the digitization of our health care information system in the Bahamas to enhance our capacity for case detection, contact tracing, reporting, and monitoring of selected communicable diseases. Funding has been secured to support the development of an information system for public health and for our health care system. The strategic plan which includes the introduction of an integrated health management information system to support all of our laboratory studies, imaging, medical records, pharmacy, telemedicine inventory management on our business costs. The information systems will also aid in linking inventory supplies for surgical supplies, therapies, pharmaceuticals across our public health system. Finally, funding will be used to assist the Bahamas in mounting an aggressive campaign to refute the propaganda of anti-vacciners, to share sound and accurate information on COVID-19 vaccines, and to promote the importance of receiving the vaccine towards achieving herd immunity will play in protecting the health of Bahamians and the importance of widespread vaccination as a path to restoring our economic activity and our growth in country. Thank you. Thank you so much, Minister Wells. Desde Chile, paso la palabra al Dr. París. La misma pregunta. Muy buenos días. Aquí en Chile, por lo menos, estamos en la mañana todavía. Saludo a don Mauricio Claver Cardone, presidente del Banco Mundial, y agradezco la invitación a participar en esta muy importante reunión desde el punto de vista obviamente de los ministros de Salud. El Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Chile se encuentra en proceso de implementar la campaña de vacunación contra el COVID-19. Nosotros ya iniciamos nuestra campaña el 24 de diciembre del año 2020 con una pequeña y primera entrega a partir del laboratorio Pfizer-BioNTech y hemos fijado los pilares estratégicos de nuestra campaña en dos puntos muy importantes. Primero, la priorización de la población objetivo que ha sido definida por la autoridad sanitaria. Nosotros contamos con un comité de apoyo en inmunizaciones, vacunas e inmunizaciones que se llama CABEI y con el Plan Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Ellos han trabajado en conjunto durante obviamente mucho tiempo preparándose para esta campaña y la priorización del personal objetivo consiste inicialmente en una etapa uno de todo el personal de salud no lo voy a detallar en extenso estudiantes de la carrera del área de salud residentes y funcionarios de instituciones de atención cerrada de larga estadía para adultos mayores que es muy importante y hemos priorizado dentro de esos adultos mayores los mayores de 80 años que en Chile son una cifra de más de 500.000 personas mayores de 80 años y los funcionarios de las residencias sanitarias. Entre ambos grupos personal de salud más todo lo que significa funcionarios y residentes de establecimientos de larga estadía completamos más de un millón de personas y en el grupo 1C y me voy a detener ahí porque después vienen otros grupos está todo el personal administrativo el personal de salud que atiende otras funciones laboratorios privados y personal también de que mantiene digamos la vigilancia de las cuarentenas y del orden público pero en forma activa además durante la semana del 11 de enero es decir esta semana iniciaremos ya la tercera etapa de vacunación con una cantidad mayor de dosis que provienen también del mismo laboratorio Pfizer BioNTech nosotros dirigimos la primera fase de vacunación a todas las unidades de paciente crítico a todos los funcionarios no solamente médicos de las unidades de paciente crítico a lo largo del país y hasta el momento hemos vacunado a una cantidad importante de regiones del país y esperamos seguir la semana siguiente con el resto de las regiones con respecto a la ayuda que nosotros podemos solicitar del BID obviamente estamos participando también en la iniciativa COVAX creo que es muy importante esta alianza de Latinoamérica y el Caribe para que todos los países contribuyamos de alguna manera a aportar en forma homogénea y recibir también en forma homogénea vacunas y por otro lado a nosotros nos parece que desde el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo nos podrían ayudar fundamentalmente en campañas comunicacionales que para nosotros son muy importantes no solamente para convencer a la población porque las encuestas acá en Chile han determinado que casi el 20% no se creía vacunar pero el 80% sí y sobre todo como nosotros adquirimos una vacuna que tiene una alta tecnología en el manejo en relación con la cadena de frío también nos agradaría mucho poder contar con el financiamiento para reforzar nuestra cadena de frío a lo largo del país durante durante la próxima semana o después del 25% vamos a recibir otro tipo de vacunas que son manejadas con una cadena de frío habitual es decir entre 2 y 8 grados pero para la Pfizer BioNTech necesitamos una cadena de frío mucho más estricta como ustedes saben por lo tanto en ese plano nosotros recibiríamos con mucho agrado un apoyo del BID creo también que para hacer para tener una respuesta homogénea a nivel de Latinoamérica y el Caribe deberíamos tener y el presidente del Banco Interamericano lo sabe una estrategia global homogénea basada en el equilibrio que tenemos que tener entre países que tienen mayores ingresos y menores ingresos y obviamente en algún momento si es necesario compartir como lo han hecho ya otros países o lo han ofrecido otros países de Latinoamérica compartir también el esfuerzo que se ha hecho en la adquisición de vacunas nosotros adquirimos vacunas para el 129% de la población por lo tanto si es necesario en algún momento obviamente que podremos contribuir a ayudar o apoyar a otros países que lo necesitan tal como lo ha hecho como ya dije otros países de Latinoamérica muchas gracias presidente muchísimas gracias ministro muy buenos puntos y cuente con el apoyo en el sentido vamos a trabajar con su equipo en las buenas recomendaciones que nos ha dado y que nos ha pedido paso la palabra ahora a la doctora Alaví Montoya por favor cuéntenos sobre El Salvador muy buenos días presidente buenos días a los colegas ministros para nosotros primero fue importante estructurar un plan el plan en el cual precisamente se iban a tomar las decisiones de implementar todas estas estrategias y específicamente la vacunación y partiendo de eso se estratificaron una serie de acciones en las cuales se iba a garantizar tres puntos principales que marcaron todas las decisiones de la vacunación y es primero darle cobertura universal a la población de El Salvador segundo que está fuera gratuita y tercero que está fuera voluntaria y partiendo precisamente de esto logramos estratificar los grupos priorizados esos grupos priorizados partieron en el primero de los puntos el personal de primera línea que está ya cuantificado en todas las instituciones que están participando una de las características de todas las acciones de El Salvador y precisamente a través del apoyo del gobierno del presidente Bukele ha sido el trabajo interinstitucional articulado y partiendo de eso todas las acciones en este grupo de primera línea no solo son acciones médicas sino que lo que todos conocemos de apoyo a la primera línea en segunda instancia se vinieron priorizando precisamente los adultos mayores en nuestro análisis precisamente las complicaciones y de las letalidades en el país representan cerca del 90% las complicaciones o de las letalidades que se están suscitando en tercero la población de adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas y en cuarto la población de adultos que no padecen otra enfermedad adyacente en ese sentido logramos estratificar ese target del objetivo de la población a 4.5 millones por lo cual nuestro total de vacunación van a ser 9 millones se ha planteado la adquisición para el 100% de la población y por supuesto de esta manera poder completar la estrategia en corto periodo de tiempo ¿cuáles fueron los pasos y la estratificación para cumplir nuestro plan? Primero fue la coordinación con las autoridades regulatorias del país que fueron la autorización por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos para poder realizar todos los trámites de importación y la llegada de la vacuna segundo segundo la realización de un inventario de las cadenas de frío para establecer cuáles realmente eran las necesidades de los diferentes centros de atención en los cuales se iba a implementar la estrategia la elaboración de un presupuesto para determinar cuáles iban a ser esos recursos financieros iban a cumplir los objetivos y la estratificación de todo el plan de vacunación segundo la selección cuarto perdón la selección de los centros de vacunación han sido destinados a nivel territorial más de 162 lugares en los cuales no solo se está planteando la incorporación de esta vacuna sino que también se esté planteando la reestructuración adecuación y remodelación de las zonas donde se da actualmente los diferentes esquemas de vacunación el cumplimiento del esquema nacional de vacunación con lo cual estaríamos fortaleciendo por supuesto con todo lo necesario desde el mobiliario desde la cadena de frío desde las áreas con todas las indicaciones y cumpliendo los criterios hospitalarios también y los criterios médicos así como también la climatización y lo correspondiente al manejo específicamente de toda el área de vacunación la elaboración de un lineamiento en el cual se iban a dar todas las directrices para la vacunación y la capacitación del personal que ha sido una de las partes más importantes que desde el inicio de la estructuración del plan también iniciamos con lo más difícil que sería venir y extender la capacitación para que el programa y el lineamiento de vacunación se pueda completar no solo en la manera adecuada sino que en un corto tiempo y para esto necesitamos mejorar la logística la sensibilización al personal de salud pública y privada para poder trabajar de esta manera integrada el trabajo en equipo una de las estrategias más importantes fue incorporar precisamente no solo al Ministerio de Salud sino que a la Fuerza Armada a la Policía Nacional Civil a las diferentes instituciones incluso el Ministerio de Educación un trabajo como país en unión para poder garantizar que todos tuvieran el conocimiento y por supuesto el objetivo de hacer llegar la vacuna hasta el último rincón de nuestro país la implementación de un registro nominal en El Salvador no se llevaba un adecuado registro de todas las vacunas prácticamente era un registro escrito ahora necesitamos dar ese registro nominal por supuesto y luego en el marco de la vacunación de COVID y ampliarlo a todo el esquema nacional de vacunación con lo cual podemos tener un seguimiento mucho más oportuno y esto de alguna manera facilitar en todos los aspectos la logística y diez la realización de un plan piloto de vacunación con el objetivo de evaluar la logística de vacunación para determinar los tiempos para determinar pues todos esos incidentes que de alguna manera podrían verse afectados como el banco pues se integra en toda esta ayuda que podría brindarnos precisamente en los diferentes fortalecimientos de las cadenas de frío que es una de las mayores dificultades el país ya tiene firmado un convenio para poder recibir los dos millones de dosis con AstraZeneca es una de las vacunas que se acopla mucho a la facilidad de la cadena de frío para nuestro país sabemos que también existe la posibilidad de llegada de otra vacuna que pueda requerir ultracongelación y precisamente también estamos desarrollando las áreas para poder mantener esas cadenas de frío el fortalecimiento también de los equipos informáticos para poder hacer ese traslado a la parte al registro nominal que por supuesto no solo nos va a beneficiar en el marco de la vacunación para COVID-19 sino que también en el marco de las vacunas del esquema nacional y por supuesto la capacitación continua del personal que no solo debe permanecerme en este momento que estamos verificando ese valor que tiene la salud que no puede ser medido pero lo estamos verificando a causa de una pandemia cuando debería ser rutinario promocionar a la población el conocimiento que la vacuna debe garantizarse la aplicación de manera oportuna y por supuesto la aplicación y completar este esquema en su totalidad al más corto tiempo nos permite precisamente que todo el acceso a esto sea de manera rápida y ágil y esos son de los puntos más importantes que se tiene la población en El Salvador acata bastante las medidas para poder vacunarse pero queremos que haya mucho conocimiento mucha información para que de esta manera no existan dudas y por supuesto se logre completar la estrategia en corto tiempo Muchísimas gracias doctor y estamos escuchando obviamente la comunicación es muy importante y algo en que podemos y obviamente vamos a ayudar en ese sentido finalmente la licenciada Flores Ferrufino sobre Honduras por favor licenciada Muy buenos días señor presidente Mauricio Flores buenos días a todos los colegas ministros gracias por esta oportunidad para compartir esta experiencia y por supuesto para identificar esta asistencia que este importante banco puede darnos en el marco de esta pandemia primero quisiera iniciar diciéndoles que la Secretaría de Salud ha venido preparándose desde el mes del año anterior bajo la condición del programa ampliado de inmunizaciones y lo primero que realiza es oficializar un equipo de integración nacional técnico político multidisciplinario bajo la conducción de la Secretaría de Salud y con la participación de diferentes actores claves entre ellos se involucra el seguro social la agencia de regulación sanitaria miembros del consejo consultivo de inmunización asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud por supuesto la academia también incorporándose a este trabajo este comité este equipo se reúne semanalmente de manera permanente para realizar y verificar todo el proceso de planificación importante destacar que inmediatamente se formuló un plan nacional de introducción a la vacuna contra el COVID-19 el cual está siendo ejecutado y de forma estricta se realiza el monitoreo para su implementación este plan tiene 14 componentes que incluyen todo el marco regulatorio la programación la logística el presupuesto por favor por definido en todo lo que vamos a requerir con la población ya identificada Honduras ya tiene un censo ha priorizado los grupos especiales que va a iniciar con la vacunación se han definido algunos lineamientos y ese proceso de capacitación tan necesario para la población por supuesto también se ha hecho la selección de los lugares con la logística necesaria para los puntos de vacunación de igual manera se ha contemplado como un componente importante del sistema de información como parte de lo planificado se ha realizado a nivel nacional la socialización del plan una fin de mantener en la agenda del presidente gabinete de gobierno cooperantes sociedad civil academia asociaciones profesionales el tema de la introducción de la vacuna para asegurar la coordinación y movilización de los recursos queremos comentarles también que debido a que Honduras su marco regulatorio solo podía comprar a través del mecanismo COVAX entonces se ha tomado la decisión de hacer una reforma a todo este marco regulatorio para poder hacer las negociaciones bilaterales ahora se continúa de forma permanente la abogacía al más alto nivel para asegurar la movilización de los recursos financieros para cubrir por supuesto todas estas brechas identificadas en los diferentes componentes del plan que tenemos desde la Secretaría de Salud esta mañana quisiéramos nosotros agradecer al BID por su anuencia en permitirnos apoyar este componente de vacunación por medio del financiamiento ya que disponemos a través de préstamos para la adquisición del equipo de cadena de frío desarrollo de la campaña educativa acciones del componente de vacunación segura entre otros y bueno sería importante decir en este momento cuál es el apoyo que nosotros requerimos y por supuesto consideramos que el banco debe de apoyarnos en todo el proceso de adquisición de la vacuna igualmente en el desarrollo de un sistema de información en la campaña de educación o sea bueno todo lo relacionado con la logística que requieren para cubrir esa brecha que en este momento tenemos brecha financiera que en este momento tenemos y que hemos identificado a través de todo este plan muchas gracias señor presidente muchísimas gracias licenciada obviamente hemos escuchado los planes de los ministros para el despliegue de la vacuna en los países y ahora para continuar quería cambiar un poco sabemos todos que la fundación Carlos Slim ha jugado un papel fundamental para que se lograra un acuerdo para la producción en América Latina de una de las vacunas contra el COVID-19 la de AstraZeneca y Oxford así que quiero ahora pasarle la palabra al doctor Octavia Conyer doctor en su opinión ¿qué papel puede jugar el sector privado filantrópico en la fase de despliegue de las vacunas contra el COVID-19? Decía yo que muchísimas gracias es un placer saludarle por este medio conocerle y tener gusto en su momento de hacerlo en persona el BID y la Fundación Carlos Slim tenemos una larga historia de colaboración con la Iniciativa de Salud Mesoamérica y ahora recientemente con la Iniciativa de Eliminación Regional de la Malaria así es que será siempre un gusto recibirle o tener el gusto de saludar efectivamente creo que el sector privado en esta pandemia ha tenido un papel muy relevante ¿por qué? pues porque es necesaria la suma de todas las capacidades que se puedan tener para resolver uno de los problemas más relevantes y serios que ha enfrentado la humanidad en su conjunto en estos últimos años yo quisiera además insistir en un tema que el sector privado con las guías del sector público obviamente de las instituciones oficiales creo que debe también ser considerada en aprovechar la expansión de la infraestructura el sector privado tiene tal vez también una contribución para la red de frío la extensión de la operación y también en un componente que se ha comentado aquí por la ministra y ministros que es el tema de la comunicación allí creo que el sector privado tiene un papel muy relevante la gran mayoría de los países tienen redes de telefonía de todos los lo que son los componentes de radio comunicación que puede llevar el mensaje de la importancia de la vacunación la seguridad que se tienen de las vacunas los tipos de vacunas y sobre todo la relevancia de un elemento que a mí me gustaría insistir y es que con la aplicación de la vacuna no se pueden minimizar las medidas preventivas las medidas preventivas que se han institucionalizado como es el uso de las máscaras el distanciamiento social el lavado permanente de las manos etcétera es de mantenerse por las razones de que desconocemos todavía la capacidad de ruptura de las de la transmisión por lo tal de las personas vacunadas pero pasando también a la función por lo tanto de fundaciones u organizaciones similares creo que uno de los aspectos relevantes de estas organizaciones es el facilitar la innovación el estar atentos a cualquier aspecto que pueda ser de beneficio para la mejora del sistema para resolver el problema y creo que va básicamente en lo que es la capacidad en la expansión de la capacidad hospitalaria el sector privado lo tiene de manera también explícita y en convenios de colaboración nosotros lo hemos hecho en México de esa forma la oportunidad de facilitar y de apoyar la adquisición de equipos de protección personal y sobre todo fortalecer la capacidad de diagnóstico creo que ese es uno de los aspectos que se deben de tomar muy en cuenta desde el sector privado no solo el componente financiero de apoyo económico sino de aprovechar su infraestructura experiencia en la comunicación y final de cuentas también aprovechar la infraestructura que tienen muchas de las empresas en todos estos países para hacer esos centros de comunicación y en su momento armar estrategias de vacunación también hacia la parte productiva empresarial que es clave porque ahora hemos visto este vínculo de la relevancia de la economía y la salud y creo que podría ser una recomendación a tomar en cuenta muchas gracias presidente muchísimas gracias doctor y efectivamente creo que la relación la asociación público-privada va a ser una de las historias sobre la producción de la vacuna en el corto tiempo y obviamente hay que expandir y hay que seguir esa colaboración público-privada va a ser esencial así que muchísimas gracias hemos hablado sobre los planes de acción sin embargo en el primer momento la cantidad disponible de las vacunas contra el COVID será sabemos hemos escuchado limitada y los países tienen que decidir como hemos escuchado quienes van a ser vacunados primero le quisiera pasar la palabra a doctora García según su experiencia en el sector público y como experta en salud pública global ¿cuáles son las diferentes formas en las cuales los países pueden establecer esa priorización tan complicada y difícil? doctora bueno muy buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad saludarlos y felicitarlos por este espacio señor presidente Mauricio Cleber a los señores ministros y también a los asistentes quisiera compartir solamente en mi pantalla para poder mostrarles a ver solamente un momentito un segundo porque quería comenzar mostrándoles justamente que en este tema de priorización se han ido trabajando ya algunos criterios y en septiembre del 2020 la Organización Mundial de la Salud a través del SAGE que es este grupo que asesora de expertos que asesoran en temas de inmunización plantearon lo que se llama la hoja de ruta para poder priorizar los grupos de población para las vacunas contra el COVID y plantearon por lo menos cinco aspectos que son importantes y que los países han estado tomando y debieran definitivamente tomar como factores importantes para definir esa priorización de estos por ejemplo el número dos en el que se habla acerca de la estrategia general de salud pública remarca tres aspectos que deben permitir poder hacer esta priorización uno es que el enfoque debe ser en la reducción de la morbilidad y la mortalidad el segundo es que hay que tomar en cuenta el mantenimiento del servicio esencial más crítico y además otro aspecto que se llama la reciprocidad con los más expuestos y finalmente obviamente el tomar en consideración los aspectos de plantear cómo poder reducir la transmisión y retomar las actividades sociales y económicas ahora bien en toda esta priorización además se establecen algunos valores que los países tienen que tomar en cuenta o sea que al final resumen todo el bienestar humano el respeto a todas las personas la equidad nacional y nuevamente este aspecto de reciprocidad que es pensar que tenemos que proteger a aquellos que están dando todo por el bienestar del resto de la población y es así que los países y aquí vienen las recomendaciones los países tomando en cuenta estos cinco aspectos y estos cuatro principios han comenzado a tomar algunas decisiones definitivamente una de las decisiones más importantes es comenzar vacunando al personal de salud que es el que está más expuesto es el que va a ser nuestra primera línea de ataque y que necesita estar vacunado hay algunas variaciones que los países van tomando dependiendo de las condiciones epidemiológicas de cómo van a manejar su respuesta y cómo están organizados y de ahí aparecen algunas variantes que también son perfectamente entendibles como por ejemplo vacunar grupos como las fuerzas armadas la policía nacional los bomberos estudiantes de medicina que van a ayudar en las capacitaciones algunos dejan de lado un poco o sea todo ese personal que va a permitir tener este ejército para vacunación e inmediatamente pensando en bajar la morbilidad y la mortalidad definitivamente las poblaciones de más alto riesgo aquellas personas más vulnerables adultos mayores las edades van a depender de las características epidemiológicas de los países algunos países comienzan con 90 otros con 80 en países como en el Perú se está planteando vacunación desde los 65 años en adelante y luego los diferentes grupos entonces creo que tomando en consideración estos criterios cada país definitivamente comenzando primero por aquellos que están en la primera en el primer marco de lucha el personal de salud la priorización debe incluir definitivamente esos tres conceptos de lo que hablé reducir morbilidad y mortalidad definitivamente los temas de reciprocidad y asegurar que tenemos los servicios esenciales cubiertos muchísimas gracias doctora y para seguir ahora en el tema de la priorización ya hemos escuchado un poco en las presentaciones iniciales sobre los varios países y lo que han estado pensando pero me gustaría expandir un poco sobre eso y preguntarle a los ministros de Argentina y de Chile ¿cómo ustedes definieron los segmentos de la población que serían priorizados en los planes de vacunación en sus respectivos países? y comenzaría con el doctor González por favor gracias Mauricio no bueno es una definición que naturalmente es del mundo nosotros obviamente el primer criterio fue un criterio de exposición de enfermedad grave y el tercer criterio fue el de grupos vulnerables para eso no solo fue ha sido la decisión nuestra de todos los ministros hay un consejo federal de ministros vuelvo a decir país federal junto con el ministro nacional sino también hemos buscado el comité de ética y también tenemos un comité de expertos no gubernamentales que asesoró desde el primer momento al presidente y al gobierno con respecto al manejo general de todos los temas de la pandemia además con estos grupos estamos empezando en los grandes con los homerados urbanos que tienen obviamente hay evidencia que hay obviamente más problemas con la transmisión comunitaria y por supuesto con las mayores tasas brutas de mortalidad ¿cuáles son los grupos priorizados? que hacemos en ellos las primeras 15 millones de personas bueno personal de salud como ustedes lo saben con un escalonamiento por ejemplo nosotros ahora estamos con 150.000 dosis en el personal de salud la semana que viene empezamos con la segunda dosis de los primeros 300.000 que estamos haciendo en esta primera quincena o quizás hasta la tercera semana de enero luego vienen los adultos de 70 años y más luego vienen los adultos de 60 a 69 años luego vienen obviamente las fuerzas armadas de seguridad y el personal de los servicios penitenciarios y por supuesto también naturalmente después viene el personal docente y por último los adultos de 18 a 59 años pero que sean obviamente de grupos de riesgo todo nuestro desafío mayor hoy es verdaderamente cuando tengamos la cantidad grande de vacunas que será en pocos días ¿cómo adquirimos régimen y volumen? yo creo que el cuello de botella que se está viendo en el mundo es la velocidad de vacunación no solo el cuello de botella es la disponibilidad de vacunas sino empieza a ser ahora a los que empezamos a tener vacunas la capacidad de vacunar ya que estamos intensificando todos los entrenamientos en todas las provincias para mejorar esa respuesta de todas maneras vuelvo a decir la mayor eficiencia y equidad obviamente nos va a dar la vacunación más rápida pero también tengo la sensación que en verdad al cambiar la conducta tan brutalmente perdón la palabra pero es así por lo menos en mi país de la población en realidad si bien nosotros tenemos la vacuna si bien tenemos la primer terapéutica aprobada en nuestro país que es el suero equino que ha sido aprobado hace poquito es decir adelantos muy importantes para reducir mortalidad lamentablemente el comportamiento de las personas ha cambiado sustantivamente quizás por el verano entre otras cosas entonces la velocidad de la expansión nuevamente de la pandemia empezó a preocuparnos de una manera muy notable porque en realidad teniendo un horizonte de esperanza con la vacuna y con la terapéutica y algunas otras cosas que tenemos lamentablemente estamos viendo que se ha invertido la curva y ha comenzado la curva de contagios no quiero hablar el nombre de los países de la región pero me parece que está sucediendo en toda por lo menos América del Sur y eso es un problema grave o sea si no logramos modificar el comportamiento colectivo de las sociedades verdaderamente vamos a tener una segunda ola que puede ser un maremoto muy buen punto doctor y obviamente con el verano en el sur y las fiestas obviamente en todas partes es un buen punto que se ha visto un reto adicional en ese sentido doctor París le paso a hablar a usted gracias presidente en primer lugar en realidad la exposición que hizo la doctora García es magnífica yo coincido plenamente con sus criterios y son los criterios que nosotros hemos aplicado en el país en líneas generales sin entrar en detalles es decir la criticidad de la labor es fundamental y por eso que hemos comenzado por vacunar fundamentalmente a los personal sanitario que está en la primera línea como dijo ella sobre todo unidades de cuidado intensivo tratamiento intensivo servicio de urgencia para después ir a la atención primaria los estudiantes del área de la salud que también están colaborando los residentes de las larga estadía adultos mayores no solamente a los adultos mayores sino que también a los que trabajan ahí los funcionarios y nosotros partimos con los adultos mayores de 80 años en nuestra estadística el 63% de los pacientes que fallecen en Chile tienen más de 70 años o sea van de 70 años hacia arriba pero mucho más los que están sobre 80 y obviamente los que tienen además enfermedades crónicas concomitantes por lo tanto el tema de la equidad y de la reciprocidad que ha nombrado la autora García para nosotros también son fundamentales nosotros esperamos no 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 nos hemos fijado como meta vacunar al 100% de la población en el primer trimestre queremos vacunar a 5 millones de personas y a fines de junio esperamos tener vacunar a 15 millones de personas que son aproximadamente el 80% de la población que según el R o de esta de estas de la cepa predominante hasta el momento más la efectividad de la vacuna con esa cantidad nosotros obtenemos una cobertura de rebaño o una etapa de cobertura de rebaño por lo tanto vacunando el 80% de la población nosotros nos quedaríamos bastante contentos si es que logramos eso y eso es lo que queremos lograr nos hemos fijado como meta pero quiero decir algo que está relacionado con eso y que lo dijo mi amigo el ministro Ginés González que la gente cuando comenzamos a vacunar se libera o sea como que dice ya llegó la solución y pierde el miedo por así decirlo y deja de actuar con precaución por eso las campañas comunicacionales en ese sentido no solamente para favorecer la vacuna sino que en ese sentido son muy importantes yo creo además que la colaboración público-privada ha sido fundamental y nosotros como gobierno como país estamos muy seguros de que eso hay que mantenerlo y también quería contarles que nosotros tenemos un software que lo usamos hace muchos años todos los pacientes en Chile tienen registradas las vacunas de toda su vida o sea cada persona que se va a vacunar antes de vacunarla en base a su root DNI como quieran llamarlo se inscribe en una base de datos por lo tanto si es necesario que nosotros compartamos esa base de datos podemos hacerla porque es súper muy útil para justamente tener el control de la gente y sobre todo en esta vacuna controlar la segunda dosis porque como tiene una segunda dosis salvo una marca hay que alertar a la población para eso también hemos inventado una aplicación que va a permitir que la persona reciba un aviso de cuando le toca la segunda dosis a su teléfono a su smartphone para obviamente recordarle ahora yo quisiera retomar un tema yo sé que Argentina produce vacunas sé que Venezuela produce perdón México produce vacunas por lo tanto lo que ha dicho el doctor Tapia es muy importante yo creo que a nivel latinoamericano nosotros hemos abandonado esa beta nosotros dejamos de producir vacunas en Chile el año 2002 y fuimos el segundo país de Latinoamérica que produjo vacunas después de Argentina Argentina no ganó con la vacuna contra la rabia pero creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto presidente en el sentido de que de una vez por todas tenemos que tener al principio obviamente probablemente envasadoras de vacunas granel etiquetadoras no sé pero tenemos que avanzar en la producción regional de vacunas estas pandemias van a repetirse a lo mejor nosotros ya no vamos a estar pero tenemos que dejar preparados nuestros países obviamente para una segunda pandemia tercera cuarta quinta en Chile la vacuna es universal voluntaria y gratuita nosotros no estamos por obligar y es gratuita ciento por ciento para toda la población obviamente que voluntariamente quiera vacunarse muchas gracias presidente muchísimas gracias doctor y es un gran punto sobre la producción de las vacunas y otras prioridades que hemos tenido o una de las obsesiones que hemos tenido es el tema del near shoring dentro de eso caen las empresas farmacéuticas también y la producción estamos viendo ya un movimiento debido a la pandemia irónicamente pero es una oportunidad también una necesidad y una oportunidad para la región y vamos a seguir trabajando muy cercanamente con el sector privado para incentivar esos movimientos para esa producción en la región que creo que es tan importante y obviamente hemos escuchado los retos de la comunicación de la comunicación en el sentido del comportamiento y de las vacunas y obviamente es uno de los desafíos más grandes que se va a enfrentar la comunicación en ese sentido y los criterios obviamente para la priorización en ese sentido le quisiera preguntar a la licenciada Flores y al doctor Alaví ¿qué tipo de mensajes ustedes han visto o piensan en su experiencia podrían ayudar a aumentar la confianza y la aceptación de la población para que los planes de vacunación sean un éxito y que alcancen las metas que se proponen? Primero le paso a la licenciada Flores Muchas gracias Honduras en este momento está siguiendo los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud y ese bueno se ha formulado ya aunque no hemos iniciado la vacunación hemos formulado un plan de comunicación contra la COVID-19 y se ha iniciado una etapa de sensibilización a la población informando a través de conferencias de prensa participación en medios de comunicación mensajes en redes sociales informando al igual que otros países verdad que Honduras lo va a realizar por fases para la primera fase de la vacunación contra la COVID-19 ya está definido los grupos priorizados para la vacunación en ese sentido los mensajes que se han enfatizado son como por ejemplo que la Secretaría de Salud mantiene liderazgo en todo el proceso de la vacunación que el vacunar a los trabajadores sanitarios así como adultos mayores va a permitir estabilizar el sistema de salud y garantizar la continuidad y sostenibilidad de la respuesta en atención médica para bien de la población enfatizamos en que el vacunar a la población priorizada nos permite asegurar la continuidad de los servicios esenciales y restablecer la economía del país el vacunar a los ancianos a los que adolecen de enfermedades nos va a permitir proteger las familias inclusive las economías de la familia siempre reiteramos que la vacuna es una intervención adicional para el control de la pandemia a mediano plazo y por supuesto que la población debe continuar con las medidas de bioseguridad establecidas como ser el lavado frecuente de manos el distanciamiento físico que le estamos llamando nosotros el uso de la mascarilla de manera permanente y por supuesto reiterando que la vacuna no es para toda la población por eso la vamos a aplicar según las prioridades establecidas estos son los mensajes que en este momento estamos enviando por supuesto trabajando en mejorar ese plan de comunicación ya para el momento que nos esté llegando la vacuna muchas gracias muchísimas gracias licenciada el doctor Alavid Montoya gracias presidente definitivamente esta enfermedad nos ha mostrado y nos ha enseñado que existen diferentes maneras de abordar esta nueva situación sanitaria a nivel mundial y precisamente también nos ha demostrado y nos ha hecho ver que la población está tan estratificada que también debemos ampliar la manera de comunicar y la manera de hacer llegar toda esta información a cada uno de los sectores del territorio y partiendo de eso se ha estructurado todas las campañas relacionadas para que la información que llega de cada uno de los sectores sea una información comprensible que puede ser por redes sociales que puede ser por medios oficiales que puede ser por televisión el sector y el apoyo interinstitucional empresa privada un despliegue nacional de comunicación para poder hacer llegar el mensaje la información pero no solo hacerlo llegar sino que este sea comprensible a cada uno de los sectores a los cuales se está transmitiendo la información y marcar siempre un solo mensaje nosotros hemos hecho mucho conciencia en la población salvadoreña de que esto es un acto es un acto de amor una muestra en la cual con la vacunación pues precisamente de manera sencilla segura rápida accesible y por supuesto gratuita podemos protegernos contra esta enfermedad sin olvidar siempre el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad los protocolos y los planes que constantemente se han venido mencionando y se han venido promocionando y de los cuales la población tiene bastante información y sobre todo el cumplimiento de ellos para nosotros ha sido muy importante pasar esa responsabilidad también a la población de volverse un ente verificador no solo del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad sino que también un ente verificador para que la población que todavía no tiene esa información acerca de la estrategia de la vacunación vaya solventando sus dudas y también se vaya sumando a esta estrategia sabemos que ante una enfermedad nueva ante una enfermedad que pues existe tantas dificultades a nivel internacional y por supuesto una de ellas es la diversidad de información pues también se generan dudas ante los nuevos tratamientos y por supuesto ante una nueva vacuna y precisamente partiendo de eso creemos que si le damos a la población la confianza pero sobre todo la información oportuna y que esta información sea comprensible pues la población va generando el cumplimiento de ese objetivo verificar que todos estén en la misma línea del cumplimiento de protocolos en el mismo objetivo de poder vacunarse y por supuesto limitar los efectos que ha traído esta enfermedad a todas las regiones yo creo que estamos ante un reto que representa bastantes dificultades para todos los sectores de salud pero que con la unión con el trabajo en equipo con generar la conciencia en la población se puede lograr sin dificultades y por supuesto obtener ese beneficio que esta vacunación va a generar en un periodo corto, mediano y largo y por supuesto ir saliendo de todas estas dificultades que ha representado el COVID-19 en nuestro país gracias presidente muchas gracias a usted doctor quisiera preguntarle obviamente la comunicación certera la confianza en la población esencial quisiera preguntarle al doctor Tapia ¿qué parte de los planes de implementación de vacunas creen que serán los más desafiantes para nuestra región y cómo se deberían abordar aparte obviamente del tema de la comunicación ¿qué otros temas en la implementación? creo que sin duda se ha mencionado por los ministros si la ministra el tema de que un primer reto fue asegurar la vacuna y en eso creo que ha habido distintos ejercicios y podemos hablar de que hay cierto proceso de garantía de ello pero la otra parte que es creo que el reto más relevante y tan importante como la vacuna misma es el proceso de vacunar y ahí sin duda hay que tener mucho cuidado en el tema de la infraestructura su distribución la red de frío y la capacitación aquí ya se ha mencionado esa capacitación tan importante hay algunas vacunas muy complejas que se están distribuyendo la forma de prepararse las diluciones hay una vacuna liofilizada que se tiene que diluir las dosis que se deben de calcular todo eso implica una capacitación y orientación pero también el personal de salud debe de saber orientar y creo que ahí está otro eslabón que se debe de cuidar pero yo quiero aprovechar estos minutos para insistir porque aquí se han mencionado mucho de que existen sistemas de información creo que es muy relevante el tener un sistema integral desde una plataforma que se ha hablado desde la OMS y en Naciones Unidas que es una plataforma de salud digital es decir ya la integración del conocimiento de la vacuna misma el vacunador el vacunado la liga con los sistemas de vigilancia epidemiológica hay otro elemento muy relevante que es la vinculación con la red de laboratorios tanto de vigilancia epidemiológica como algo muy relevante que creo que ahora con la cepa B117 debemos de montar en la región que es la vigilancia viral es decir estar vigilando al virus a través de su secuenciación para poder estar viendo esa penetración ya vimos en Inglaterra la penetración que ha tenido esa cepa pero creo que ese es un tema también relevante para tomar en cuenta y por último es la vigilancia en la seroconversión posterior a la vacuna ese sistema de información debe de integrar esos aspectos para poder iniciar la medida de que tanta protección vamos a tener posterior a la infección natural o bien la infección por medio de la vacunación y por último que en ocasiones lo dejamos fuera es que este sistema de información debe de incluir la farmacovigilancia es decir los sistemas todos los sistemas que levanten la información de los efectos adversos a la vacuna y a su vez cuidar el tema de la eliminación de los desechos biológicos infecciosos que van a ser muchos y que además tenemos que tener cuidado en su manejo muchísimas gracias doctor and I want to switch to English for Minister Wells for my next question as proof of the solidarity and unity that has been the adherence of the COVAX mechanism of all Latin American and Caribbean countries Mr. Wells what other forms of cooperation are being promoted or should be promoted frankly in order to facilitate a faster more equitable access for the region to safe and effective vaccines against COVID-19 thank you again Mr. President for the opportunity to address you and others at the IDB the Bahamas pooled procurement of vaccine as we know is not novel national immunization programs and populations across the region of the Americas has benefited significantly for decades through the access to the safe effective vaccines and supplies through the pooled purchase via the revolving fund cost the individual member state is significantly decreased allowing for achievement and sustained required coverage to reach our herd immunity and to protect our people against diseases such as polio measles yellow fever among others the access to COVID-19 tools the accelerator collaboration to accelerate development production and equitable access to COVID-19 tests treatments and vaccines elevate that concept and launched at the end of April 2020 the World Health Organization sought to bring together governments scientists businesses civil society and philanthropic persons and the global health organizations to join forces to speed up and end to the pandemic by supporting the development and equitable distribution of the tests treatments and vaccines the world needs to reduce mortality and severe diseases and restore full societal and economic activity globally in the near term and facilitate high-level control of COVID-19 disease in the medium term the vaccines pillars of the act accelerator convened by the CEPI GAVI and the WHO has sped up the research for an effective vaccine for all countries and is now beginning to bear fruit the COVAX facility a global procurement mechanism by pooling the purchasing power participating countries is providing rapid access to doses of safe and effective vaccines as soon as they receive regulatory approval using an allocation framework developed by WHO to equally distribute these doses to help protect the most at-risk groups in all participating countries make this a very groundbreaking and life-saving mechanism and we appreciate the work another notable mechanism for the region is a partnership between PAHO WHO and CAFA the Caribbean Public Health Organization which secure down payments to purchase over 1 million dosage of the expected vaccine COVID-19 vaccine for the Caribbean member states through funding from the European Union in the amount of 8 million euros as explained in the press release of October 19 2020 the funds were to support the purchase of vaccines to be deposited or accessed through WHO PAHO's revolving fund this is a part of the global trust to ensure that healthcare workers and frontline workers along with a portion of the most at-risk people receive the vaccine to save lives and restore livelihoods last month the IDB announced its plan to mobilize 1 billion US dollars to help Latin America and Caribbean countries acquire and distribute COVID-19 vaccines. The bank stated that the funds will complement the already 1.2 billion in resource that the IDB committed in 2020 as well as other funds that were already programmed for 2021 The purpose of this initiative is to assist countries in the region with the implementation of public health measures to save lives through activities such as more effective testing and tracing and better clinical management of COVID-19 patients. The trust is to ensure the timely access by Latin America and Caribbean countries to safe and effective COVID-19 vaccine in a bid to alter the course of this pandemic and support the recovery of the region. Aside from this, however, is the second part of the COVAX facilities trust, which is to ensure that infrastructure is in place and technical support available to make sure COVID-19 vaccines can be safely delivered to all those who need them. The IDB's initiative will support countries in three main areas. The purchase of vaccine doses through multilateral efforts such as the COVAX facility or individual efforts by countries. Institutional strengthening to help countries develop effective vaccine deployment mechanism and investments to build immunization capacity and finance our operational costs. The Bahamas supports this approach by the IDB. We look forward to working closely with the IDB and other institutions including PAHO particularly in response to the renewed call for governments to complete their national development and vaccination plans. Thank you. Thank you so much Minister. Le quisiera preguntar a la doctora García reconociendo que nuestra región ha sido pionera y ha tenido logros importantes en la vacunación por ejemplo la rubiola la difteria y erradicando la viruela y el polio doctora García ¿hay algo en particular de esas experiencias pasadas que se puedan aplicar para ayudar a planificar e implementar la vacuna del COVID-19? ¿No? Claro que sí y justamente creo que muchos de de los ministros que me han precedido han estado comentando al respecto de esto con respecto a polio y a Rubiola hemos aprendido por ejemplo que claros compromisos de las autoridades y tener una estrategia bien definida es fundamental pero además que se necesita un esfuerzo sostenido con participación de todos los sectores de la sociedad y el otro tema que creo que también es fundamental es este tema de los mensajes claros a la población ahora bien pero no solamente podemos aprender de lo que se ha hecho con polio y Rubiola de los sistemas de vacunaciones en general de latinoamérica hay mucho bueno se sabe que hay confianza de la población hay experiencia los servicios de salud se conoce temas de logística hay cierta experiencia en temas de registros que varía de acuerdo a los países cadenas de frío incluso tenemos ya creados test de monitoreo de eventos adversos lo preocupante sí que hay que hacer notar es que en general a pesar de haber sido modelos en vacunaciones las coberturas en los últimos años están debajo de los objetivos planeados y hay un reciente estudio por ejemplo que señala que temas como el bajo nivel educativo la baja conciencia sobre las enfermedades y las vacunas los temores que tiene la población y los cambios de los roles y las percepciones de los profesionales de salud además de problemas logísticos están condicionando esos problemas entonces si teniendo en consideración esto que sabemos hemos sabido hemos aprendido cosas que tenemos cosas en adelante pero que también hay algunas cosas que no han estado funcionando lo diferente con COVID es que vamos a tener además que aprender en las lecciones adecuarnos ya se han dicho todo esto va a depender del tipo de vacuna y requerimientos que tenga la vacuna y otra cosa que va a ser crítica aquí es que vamos a estar trabajando en varios países con varios tipos de vacunas a la vez lo que implica tener que estar muy pero muy pendientes de temas como temas logísticos y capacitación el otro gran tema es que tenemos gran experiencia en vacunación de niños pero las vacunaciones en adultos son aquellas en las que más dificultades hemos tenido es también crítico asegurar que la vacunación que se va a trabajar evitamos los contactos innecesarios y muchas de nuestras vacunaciones se han basado en sistemas regulares pero también en campañas le llamaban los días nacionales de vacunación o las semanas de la vacunación ahora también vamos a tener que trabajar creo yo adecuaciones para tener lo que se ha dicho estrategias para vacunar más velozmente más gente en menor tiempo considerar cosas nuevas como horarios de día de noche además de fin de semana días nacionales y una cosa también diferente en esta vacuna con respecto a todo lo que hemos hecho antes es que estamos confrontando una infodemia con una serie con mucha información falsa con muchos grupos antivacunas que de repente no llegaban tan cercanamente a nuestra región pero que ahora están aquí así que tenemos mucha experiencia pero creo que tenemos también que reminar lo que estamos haciendo para poder hacerlo mejor Muchísimas gracias doctora se ve porque es una gran profesora me encantan las presentaciones visuales muchas gracias por presentarnos aunque se nos ha acabado el tiempo obviamente no hay suficiente tiempo que le podamos dedicar a este tema y en el futuro seguramente hagamos un evento viendo cuáles son las lecciones los aprendizajes cuando sobrepasemos esta crisis podamos ver bien pero es algo tan importante quisiera como decimos aquí un lightning round en cuestión relámpagos y muy brevemente les podría preguntar a quienes quieran contestar inicialmente cuáles ven ustedes en la actualidad y obviamente hay mucho todavía por aprender el aprendizaje más importante de esta pandemia y cuáles deberíamos ser los puntos que debemos enfocarnos debido a lo que hemos aprendido para transformar nuestros sistemas de salud en la región para el futuro le paso la palabra primero al doctor González evidentemente enseña primero que enseña que hay que invertir en salud la agenda política estaba con la salud un poco deteriorada claramente esto ha mostrado la necesidad de invertir en salud en términos generales estoy hablando de epidemiología y controles hasta lo que sea atención primaria y las cosas que positivamente han demostrado segundo la integración el avance que hemos hecho en mi país en la integración público-privada ha sido mayor yo es la tercera vez que soy ministro nunca avancé tanto en esa integración como esta vez como consecuencia obviamente de la pandemia tercer lugar en el desarrollo de capacidades nacionales integradas con las capacidades regionales el ejemplo que recién decía mi amigo Roberto Tapia de poder producir vacuna con una transferencia de tecnología pero producida en Argentina y en México y con disponibilidad para toda Latinoamérica me parece que es un muy buen ejemplo para la región para favorecer esa integración y ese compromiso colectivo y después también diría yo siempre el reforzamiento de las capacidades nacionales y nosotros si bien el gobierno estimuló muchísimo la capacidad nacional teníamos algún desarrollo en respiradores por eso hicimos respiradores rápidamente y cubrimos toda la necesidad nuestra capacidad científica también la estimulamos la financiamos y hicimos desde testeos propios locales hasta terminar con algunos productos de utilización terapéutica como contaba ayer ayer mismo el presidente visitó el centro de producción del suero equino y ya hoy está disponible piensen que disminuye la mortalidad en un 45% de los casos graves y como tal entonces fortalecimiento de todas las capacidades y sobre todo la interrelación con algunos lo hacemos como con mi amigo París de Chile en términos de país país el lunes justamente hacemos un convenio recíproco de cooperación el lunes próximo pero creo que una buena razón para el BIT y para todos nosotros es que en este convencimiento que tenemos todos que solo no nos alcanza de tal manera que hay que integrarnos más hay que reforzar los vínculos que si son muy buenos pero a veces no son tan productivos lo que tenemos que hacer es darle camino de productividad y de resultados a esos vínculos y compartir como lo hacemos la experiencia cotidiana y en este caso sobre todo porque hemos trabajado a ciegas es decir yo siempre digo esta es una obra de teatro donde el libreto lo vamos haciendo arriba del escenario porque realmente ha sido tan cambiante tan distinto que naturalmente y todavía no terminó además con lo cual no sabemos que no depara pero seguramente integrándonos y trabajando de esta manera lograremos más resultados otra cosa que fue increíble lo que pudimos avanzar en nuestro país es con la distancia la telemedicina ha tenido un impulso notable y creo que llegó para quedarse desde el punto de vista de por lo menos nuestro sistema con un avance también mucho mayor en este tiempo que en los tiempos anteriores así que reitero la disposición de mi país la tuve el primer día hemos hecho cinco experiencias clínicas del pase 3 aquí estamos trabajando como saben en producción de vacunas estamos obviamente produciendo terapéuticamente pero abiertos totalmente a compartir y a integrar muchísimas gracias doctor efectivamente retos lecciones y oportunidades la digitalización la telemedicina es muy importante en ese sentido minister minister wells any initial lessons for our health systems in the future that we can already learn from covid crisis thank you again mr president for the bahamas and i'm sure the same pretense to other regional countries the call for public health funding to be a fixed amount of the national health budget has been and an unattainable goal for us during the past two years the bahamas has faced two significant public health threats the first was from climate change challenges which came as a result of the mega category five hurricane called dorian that basically decimated the communities on two of our northernmost islands in the bahamas in september of 2019 and while we were recovering from these hurricane from this particular hurricane in the beginning and restoration phase we all know that a global pandemic was declared these two events highlighted the challenges that result from the chronic neglect of public health care systems whether it be through infrastructural development policy formulation or the implementation of information and communication technologies and human resource development allocating appropriate resources for important public health systems have frequently been sacrificed on the altar of non-communicable diseases as the Bahamas has responded to these public health disasters we have taken stock of the gaps and dusted off plants that have long been on the table to redress some of our quick wins that have been long foretold as small steps that would help to build a more resilient public health system these include the following a dedicated resources through the establishment of an agency to plan for and address the natural and man-made disasters to ensure continuity planning as well as mitigation against threats b more resilient climate change resistant health care facilities that are able to withstand natural disasters c health information networks and infrastructure that support the backing up of health records the sharing of records across islands as became necessary to the need for large swaths of population to migrate after hurricane dorian which are crucial to the continuity of care d electronic inventory systems to support the distribution of medical and other supplies across our islands to remove paper-based systems inventory systems in particular places e strengthening of an epi program through the introduction of an electronic mechanism to monitor the delivery of vaccines as well as the tracking of an esvi and an aefi here in country and for us seeking to put in the platform to be able to track both the adverse consequences potential adverse consequences from the deployment of a vaccine and IT system is extremely important for us at this stage and we're eagerly seeking in country to be able to deploy that as quickly as possible thank you thank you so much minister doctor paris lecciones aprendizajes iniciales presidente paris si creo que quisiera aportar algo nuestro sistema de salud es un sistema mixto el 80% de la población se atiende en el sistema público el 18% en el sistema privado y un 2% en las fuerzas armadas y como decía mi colega Ginés por primera vez se obtuvo un sistema integrado de salud y eso ha sido un éxito gigantesco porque nos va a permitir además avanzar en una reforma al sistema de salud de Chile buscando la instalación de un plan de salud universal llamado PSU a través de la modificación de nuestro sistema de seguro público que se llama FONASA por primera vez el sistema público se integró con el privado se aumentó la capacidad de camas UCI hasta en un 400% en algunos establecimientos tanto públicos como privados se homogenizó el valor de la atención en día cama útil tanto en el privado como en el público es decir se acepta un pago estandarizado para ambos sistemas de salud lo cual fue un avance gigantesco es decir hubo una transformación del sistema de salud llevándolo a un sistema de salud integrado y que además se fortaleció gracias a la colaboración público-privada y no solamente en la atención terciaria además se potenció se reconoció y se potenció mucho la resolutividad y la importancia de la atención primaria de salud dándole una cantidad muy importante de recursos sobre todo para el tema de la trazabilidad y se reforzó algo que había desarrollado un ministro anterior que es el hospital digital nosotros tenemos un hospital digital para todo lo que significa telemedicina se aumentó enormemente la planta de contratados y obviamente el sistema funciona no solamente para atención sino que para exámenes como por ejemplo radiografías de tórax mamografía atención psicológica distancia en fin oftalmológica y además gracias a la colaboración de las universidades que creo que hay que destacarlo también que de repente se nos olvida y de la empresa privada nosotros logramos batir un récord en cuanto a la realización de exámenes de reacción de polimeras en cadena nosotros hemos realizado 6.981.084 exámenes lo cual nos pone en una situación muy importante pero es gracias a la colaboración de las universidades y sobre todo aunque parezca increíble nosotros tenemos una industria salmonera muy muy potente y la industria salmonera como tiene mucho manejo de los virus que atacan a los salmones tenían esta capacidad instalada que nos permitió transformarla rápidamente en determinar a través de la reacción de polimerasa en cadena la presencia del coronavirus así que creo que esas son las lecciones que nosotros hemos obtenido además quiero agregar otros cambios con respecto a la educación universitaria y secundaria y primaria a distancia se desarrolló enormemente en Chile y en todo el mundo y creo que es un avance importante y también los cambios que sufrimos en el comercio o sea aumentó el delivery en forma gigantesca para justamente evitar que la gente concurriera a adquirir elementos donde hay aglomeración de público y podrían haberse contagiado también son yo creo elementos positivos entre comillas además de todo lo negativo evidentemente que tuvo esta pandemia pero también hay elementos positivos que tenemos que seguir desarrollando gracias presidente gracias a usted doctor y obviamente ahora el reto después va a ser mantener esas lecciones y expandirlas en ese sentido para haber aprendido de ellas doctor Alaví si para nosotros creo que nos ha dejado bastante aprendizaje en diferentes áreas de la medicina y precisamente en el hecho de que la población debe tener acceso a un servicio de salud de calidad no por ser público debe ser de menor categoría que las áreas privadas y precisamente la implementación de tecnología trae resultados mucho más favorables en El Salvador se implementó el hospital El Salvador el cual tiene una capacidad de camas UCI que nunca antes el país había tenido el país contaba con apenas 30 camas de unidades de cuidados intensivos y este hospital de El Salvador está contando con más de mil camas en las cuales se están dando todas esas atenciones en cuidados intensivos intermedios y cuidados especiales y por supuesto que cuentan con todo lo necesario para la población salvadoreña realmente la unión que se ha enmarcado en el país específicamente para combatir la pandemia tanto la población tanto las instituciones gubernamentales tanto el sector privado medios de comunicación ha venido a favorecer el crecimiento y el desarrollo del sistema de salud y no solo hemos observado la atención directa a la pandemia sino que también hemos observado que nos ha dejado una transformación del sistema de salud y un desarrollo en plena pandemia precisamente creo que una de las partes importantes y lo comentaban el resto de colegas es el hecho de que la salud es invaluable es un bien invaluable prácticamente no podemos comprender hasta que estamos en una situación tan difícil y a veces el pasar del tiempo las diferentes instituciones los diferentes gobiernos van perdiendo ese apoyo y esa inversión en la salud y precisamente llegan situaciones sanitarias como lo que estamos enfrentando en el momento en el cual probablemente algunos países si tenían deficiencias o tenían dificultades para poder atender a la población en ese sentido creo que debemos oportunamente este ejemplo guardarlo y siempre recordar que la salud que es de manera invaluable debe siempre apoyarse rutinariamente y que no tenga su auge solo cuando hay crisis sanitaria como la que estamos viviendo en este momento sino que siempre tenga una inversión importante para la salud creo que también hemos aprendido mucho en el marco de la implementación de la telemedicina eso ha sido bastante bastante favorable los países cercanos a nuestra región también ha tenido dificultades por la cantidad de recursos humanos especializados y por supuesto una de las partes que ha favorecido es toda la telemedicina no solo para el área de la atención directa por parte de los call centers sino que la implementación de estrategias como centros de monitoreo en las zonas de unidades de cuidados intensivos el país tiene una cantidad limitada de intensivistas y hemos implementado estrategias digitales para poder ampliar esa cobertura hemos recibido apoyo incluso de varios de los países hermanos argentina nos ha apoyado con el recurso humano y los diferentes países para tratar de ampliar esa cobertura que se tiene pero no sería posible si no tuviéramos toda esta tecnología también hemos visto cambios en la economía hemos pasado de alguna manera de hacerlo rutinario que la población venía verificando pasar a nuevas maneras de actividades económicas como el delivery y que es una de las partes más importantes y que hemos observado ha incrementado en bastante cuantía y sobre todo que la población lo está aceptando no solo es el hecho de que fue de manera pues nos hizo llegar de manera obligatoria a estas maneras sino que definitivamente la población hoy ya lo está aceptando y eso le va a dar una situación totalmente diferente y áreas en las cuales se puede ampliar ha sido difícil ha sido un reto pero creo que pues nadie ha tenido un manual para manejar la pandemia y siempre se ha tenido una voluntad de salvaguardar la vida de la población salvadoreña así que toda la información todos los conocimientos y todos los resultados que están siendo tanto favorables como negativos integrarlos a nivel mundial nos puede permitir pues replicar lo favorable y pues por supuesto identificar esos resultados negativos para no volver a repetir situaciones que generaron complicación gracias gracias doctor licenciada Flores muchas gracias definitivamente la pandemia COVID no solo nos ha permitido identificar lecciones también hemos tenido la oportunidad de identificar cuáles van a ser nuestras prioridades para ahora para fortalecer el sistema sanitario en nuestros países definitivamente y creo que uno de los aprendizajes que hemos obtenido es que debemos revisar periódicamente el rol o involucramiento de las poblaciones de las personas como entes transformadores en su condición hasta la mejora de los sistemas de salud pero algo importante es que a través de toda esta experiencia nosotros desarrollamos una estrategia de captación temprana de los pacientes acercando la respuesta a la población hubo desplazamiento de una cantidad de recursos en barrios colonias de acuerdo a la situación epidemiológica del país y esto pues nos lleva a hacer una reflexión que tenemos que fortalecer el sistema sanitario en la atención primaria y buscando todas las estrategias así como decían los colegas con telemedicina pero algo importante que nos ha tocado meditar es revisar ese déficit que tenemos de recursos humanos capacitados como países de la región en el tema de COVID-19 por ejemplo el tema de los intensivistas ahora mismo estamos en pláticas con las universidades viendo cómo integramos esfuerzos articulamos esfuerzos con otros países para formar este recurso porque definitivamente esta problemática esta crisis no se nos va de inmediato y vamos a tener que convivir ya no sabemos por cuánto tiempo y los recursos capacitados los necesitamos cabe destacar que ha habido un empoderamiento una formación bastante intensa de personal que atiende en la parte primaria pero que necesitamos formar más recursos para mejorar la respuesta en el sistema hospitalario lógicamente un tema de discusión es el reordenamiento incluso también de toda la red de segundo nivel de atención así es que hay mucho aprendizaje hay muchos desafíos muchos retos y creo que lo más importante es que como solo como país no vamos a avanzar mucho aquí hay que articular hay que integrar esfuerzos creo que el banco interamericano puede jugar un papel importante en todos los esfuerzos que los países de las Américas pueden podemos desarrollar para lograr cumplir con todas esas metas que implica el mejoramiento del sistema sanitario en todos los países muchas gracias Muchísimas gracias licenciada doctor Tapia Mauricio muchísimas gracias quiero empezar con lo que nuestro gran amigo la verdad desde hace muchos años Inés decía el tema de la inversión en salud en particular en el tema de biotecnología yo creo que el ejemplo que hemos logrado hacer en esta alianza Argentina México Astra AstraZeneca Universidad de Oxford etcétera con esta transferencia de tecnología se pudo hacer gracias a la inversión que se hizo en el componente de infraestructura y investigación biotecnológica yo creo que eso es muy relevante el segundo aspecto es el el que aprendimos mucho de la confianza que se debe de tener en las alianzas público-privadas las alianzas público-privadas son de ganar y creo que se debe de generar una transparencia y una relación el ejercicio que se hizo encaminado en mucho por los gobiernos de México Argentina y nosotros en la fundación de invertir a riesgo en acelerar la transferencia de una vacuna que todavía no sabíamos si iba a funcionar o no fue un tema de confianza un tema de confianza en la investigación en la ciencia y creo que ese es un aprendizaje muy importante y por último o antes de eso es creo que también nos dimos cuenta de una cosa que no es un tema de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas y las enfermedades de la pobreza sino que es un conjunto interactuante y lo que vino COVID a enseñarnos es que tenemos una sindemia permanente que no la hizo explícita COVID COVID nos vino a demostrar esa epidemia de las enfermedades crónicas y cómo generan una vulnerabilidad específica en el caso de las infecciosas incluso hay una editorial de hace unos meses de Richard Horton de Lancet que dice hemos aprendido justamente que la sindemia entre enfermedades crónicas e infecciones que ya veníamos viendo se exacerbó con la llegada de COVID y creo que debemos aprender en el que también hay que invertir en el tema de modificar los patrones correspondientes para no estar generando una mayor vulnerabilidad de la población con el tema de las enfermedades crónicas y termino con un elemento yo creo que se demostró y ya se ha dicho aquí que la economía de un país de una región y de una globalidad depende de las condiciones de salud se demostró de manera muy dura muy penosa y con mucho dolor para la gente y para las sociedades en general pero economía está vinculada a la salud y no puede haber economía si no hay un pueblo y yo creo que esto se ha demostrado de manera muy clara y de manera muy precisa muchas gracias por la invitación para participar con ustedes y aprovecho nomás para reiterar en el que nuestras agendas conjuntas y si la fundación puede participar junto con el BID como lo hemos hecho en otras estamos totalmente en la mejor disposición mucho gusto Mauricio muchísimas gracias doctor y un excelente punto sobre obviamente la conexión entre la salud y el porvenir económico son esenciales y las asociaciones públicas privadas las alianzas públicas privadas es una prioridad para nosotros y no solamente lo hemos visto ahora en temas de salud pero en multisectoralmente es tan importante y puede tener unos resultados muy efectivos así que muchas gracias por recalcar esos puntos doctora García y muchas gracias también creo que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo dicho y lo que ha refrendado también Roberto yo quisiera resumir esto en seis puntos en realidad creo que hay una hemos además de todo lo que hemos aprendido tenemos hasta dos niveles de aprendizaje aprendizajes a nivel individual por país pero también aprendizajes a nivel de región y a nivel global son tres niveles sin embargo quiero poner estos seis puntos primero creo que hemos aprendido que hay una necesidad absoluta de fortalecer el primer nivel de atención con atención universal y además participación de la comunidad muchas de nuestras respuestas han estado dirigidas fundamentalmente a respuestas hospitalarias y fallaron segundo es crítico asegurar y mantener la calidad de la atención que es un aspecto que hemos estado olvidando tercero hemos aprendido y tenemos que fortalecer el tema del uso de las tecnologías de información ya sea como telesalud pero también creando plataformas de salud digitales que nos puedan permitir trabajar dentro de nuestros países y asegurar equidad pero también trabajar por fuera para colaboración con otros países cuarto hay una necesidad absoluta de fortalecer las capacidades laboratoriales y de vigilancia en toda nuestra región en nuestros países y en nuestras regiones porque ha fallado vemos que hay grandes diferencias quinto necesitamos trabajar en la alfabetización en salud de nuestras poblaciones y en saber cómo comunicamos mejor es otro tema que ha quedado pendiente y que nos está costando aún hoy en día y finalmente sexto que tiene que ver ya no con el país sino con lo que estamos viendo en la región creo que hay un llamado fundamental para aprender y buscar estrategias y tal vez ahí el banco podría colaborar para ver cómo trabajamos de manera más eficiente como región África y lo digo en foros internacionales para mí es un poco la envidia buena envidia con respecto a lo que África ha logrado creando inclusive organizaciones como el Centro de Control de Enfermedades Africano que permitió coordinar respuestas compras vigilancia de manera eficiente y trabajando además de la mano aspectos de ciencia y tecnología con otra entidad muy grande que tiene que tiene hoy en día un valor importante que es la Academia Nacional de Ciencias de toda la región africana no solo nos ha fallado las respuestas en salud pública nos han fallado temas de compras de artículos de protección personal de pruebas diagnósticas de medicamentos pero todos estos no solamente como parte de esta de cómo podemos comprar mejor cómo podemos implementar mejor sino también teniendo como eje fundamental la inversión y absolutamente de acuerdo en ciencia y tecnología para nuestra región tenemos que tener unidad y soberanía vamos a llamarlo soberanía regional en estos temas para poder realmente ser resilientes muchísimas gracias doctores son excelentes puntos y vamos a estudiar esos puntos y en las entidades regionales como África me parece muy interesante muchísimas gracias a todos quería primero agradecer a los ministros gracias por todo el esfuerzo que están haciendo en sus países nosotros aquí yo nosotros como grupo trabajamos para ustedes como países miembros del BID y estamos aquí para servir y ayudarlos a ustedes así que por favor déjenos saber y obviamente con nuestros equipos seguir trabajando con ustedes también quiero agradecer aquí al grupo quiero agradecer a nuestro vicepresidente de países Richard Martínez a nuestro vicepresidente de sectores Benigno López a Marcelo Cabrol y su grupo por todo el esfuerzo que han hecho sobre esto estoy llegando a mis 100 días de gestión aquí en el BID y esto ha sido una obsesión para mí para nosotros porque estoy muy ansioso para poder empezar la recuperación y francamente creo que el despegue que puede tener porque irónicamente hay oportunidades sea por la digitalización near shore etcétera para la región pero tenemos que primero sobrepasar esta crisis me han preguntado cómo es que pudimos en un corto tiempo identificar y reaporcionar mil millones para dedicar a la vacuna y digo porque no hay nada más importante para nosotros en este momento y porque estamos trabajando como un grupo en este sentido así que gracias a todo el grupo gracias a todos ustedes y bueno tendremos muchas más conversaciones y hemos creo que aprendido más sobre todas las experiencias conjuntas y seguiremos trabajando incansablemente hasta sobrepasar esta crisis muchísimas gracias a todos ustedes a todos ustedes